En buena hora el Congreso de la República archiva una reforma política que antes de mejorar y adesentar las costumbres políticas del país las volvía más turbias, más complicadas, más sucias y más onerosas. Por ejemplo, elevaban un 30% el tope de gastos en las campañas electorales, con lo cual se le daba al ciudadano la idea de que la política era sinónimo de meterle plata a ella. Lo segundo, intercalar las listas a partir del 2022 de hombre-mujer, hombre-mujer, era de alguna manera un desafío a la inteligencia de la mujer colombiana, impidiendo a los partidos políticos poder incluir dentro de su lista más de dos mujeres en orden precedente, seguidas una de la otra. Tercero, el tema de las coaliciones nacionales, lo mismo que el transfugismo, no era otra cosa que realmente rebajar por completo la actividad política a una escala en donde la democracia colombiana va a seguir sufriendo los embates de la politiquería. Por eso repetimos, el Centro Democrático en buena hora celebra que esta reforma política se haya hundido. Y, un tema muy importante, propusimos que las curules que vienen en el proyecto de las instituciones especiales para las víctimas realmente sean para ellas y no para los testaferros de los victimarios. Gracias.